La gente del servicio de 107 está con una demora, ya que está con varios requerimientos, y la mujer que únicamente tiene a su marido, acá no tiene ningún otro familiar, no se puede comunicar porque el señor no tiene teléfono, pero ya la gente de la policía, de la división ciclística, están trabajando, ya que esta mujer hace 10 minutos ya está con trabajo de parto, Max. ¿Con trabajo de parto en el cambio? ¿Cómo se dio esto, gringo? ¿Ella estaba por allí haciendo unos trámites o decidió porque era lo que más cercano le quedaba? Estaba realizando unos trámites y justo iba pasando por el camión donde está ubicado, el camión está en la plaza principal por avenida San Nicolás de Bari, y se sentó en uno de los bancos porque no ha aguantado el dolor, pero ya está siendo asistida en este momento, no sabemos por qué está, acaban de cerrar la puerta del camión, porque la mujer estaba con muchos dolores y la doctora que está acá en el lugar ha dicho que ya había empezado con el trabajo de parto.